La carrera es el 26 de noviembre, domingo 26 de noviembre. La partida será a las 9 de la mañana. Eso es importante porque a lo largo de los años anteriores hemos empezado siempre a las 8. Pero a partir de este año y por pedido de la Municipalidad de San Borja empezamos a las 9. El calentamiento empieza a las 7 y 45. Así que ahí los que les gusta dormir un poquito más van a poder estar más contentos. La partida, como siempre, es en San Borja Norte, en el pentagonito. Y la llegada, a diferencia del año pasado, va a ser este año en el Parque de las Aguas, en la avenida Petituas. Entonces va a ser un super cierre en un ambiente muy bonito. Ahí está la ruta. Todavía no les quiero contar. Remigio. Tenemos unos super polos del Sauconi. Tecnología super especializada. Con costuras super delgadas para que los corredores tengan la mejor experiencia al terminar la carrera. Como todos los años, tenemos varias categorías desde los 13 años. ¿Qué tienen que hacer para participar? Nuestra carrera es 100% digital. Entonces todos tienen que comprar sus entradas e inscribirse a través de la web. Que es www.entendies.pe La preventa está a 48 soles y va desde el 22 de septiembre, o sea, desde este viernes, hasta el 7 de octubre. Después de ahí, ya empieza la venta regular, que es a 60 soles. Entonces lo importante es que la gente aproveche la preventa porque es un buen descuento. Para todos los clientes en DEL, tenemos un descuento especial de 10 soles, mandando un SMS al 2112. Así que también es importante, nosotros siempre pensando primero en nuestros clientes, tienen estos días para poder comprar las entradas más baratas. En cuanto a las categorías, la idea, esta es una carrera súper familiar. Lo importante es que vayan todos los niños, los papás, las mamás. Tenemos cinco categorías. Juveniles, que va de 13 a 17 años, general de 18 a 34. Master A, de 35 a 44. Masters B, de 45 a 54. Y los supermasters de 55 a más. Huawei P10, es el último equipo de Huawei, que este año nos acompaña en la carrera. Como siempre, nuestros auspiciadores. Este año, Sauconi, con la super tecnología en nuestros pueblos. Huawei, el comercio, Gatorade, la municipalidad de San Borja, la municipalidad de Lima, San Isidro y la municipalidad del INSEE. Muchas gracias a todos ellos. Buenos días con cada uno de ustedes y agradecerles por estar presentes en el lanzamiento de la próxima carrera del INSEE. ¿Por qué correr? Porque corriendo uno puede vencer sus límites. Además, he sabido que es bueno para la salud. Lo recomendable es practicarlo por lo mínimo media hora diaria. Y nos ayuda, nos ayuda a poder socializarnos. Nos ayuda a poder adquirir nuevos valores, que hoy en día es escaso en nuestro país. Y mediante esta carrera que organiza ENTEL, que se va a realizar durante 10 años, vamos en el cuarto año, yo creo que también se busca nuevos talentos que en el futuro puedan representar a nuestro país. Y también lo que se busca es unificar a la población peruana, que puedan participar entre familia, amigos, un día de diversión. Es por ello que les invitamos a participar a todos los peruanos este 26 de noviembre. Va a ser un día muy especial e inolvidable. A que se puedan inscribir y sean partícipe de este gran evento.